Así es, en efecto, esta tarde vecinos del sector de la praera aquí en San Cidro del General se hicieron presentes a la oficina cantonal del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados ya cansados de las situaciones que están viviendo en sus hogares por la gran cantidad de agua que está llegando, como ellos dicen, sucia. Como ustedes pueden apreciar en estas imágenes que ellos mismos nos han suministrado, pues en el fondo de los diferentes recipientes queda un poco hasta como tipo arenoso, por decirlo de alguna manera. Y ellos se reunieron acá porque dicen que están cansados y además están muy preocupados de estas situaciones que se están presentando prácticamente hace un mes. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el asistente cantonal de esta oficina quien nos explicó que a partir de mañana se estarán realizando algunos trabajos en la tubería para que se eviten mayores problemas a los vecinos. Escuchemos. Lo que ha sucedido en el barrio La Praera es que la municipal ya está haciendo unos trabajos ahí, mejoras en la comunidad, como es el asfaltado, cordón y caña y cosas así. Eso ha provocado, digamos, que entre esos trabajos que le está haciendo la empresa MECO, que es una empresa contratada, ha roto varios tubos. Lógicamente cuando se revienta un tubo es inevitable que se encha algún sedimento en las tuberías. Lo que hemos hecho de la IA es para mejorar esa situación del agua que encha, un poco contaminada, abrimos los hidrantes para que salga todo ese sedimento. Posteriormente, digamos, ya por queja de los vecinos, que siempre que llega un poco de sedimento a sus casas, lo que vamos a hacer es ir a quitar ciertos, aparte de lo que ya hacemos con el hidrante, quitarlo, vamos a ir a quitar algunos medidores para dejar que el agua fluya y se aclare un poquito más, bueno, el poco residuo que queda y ya solucionar el problema que tienen los vecinos. ¿Eso a partir de cuándo? A partir de mañana, a primeras horas. Tras esta reunión también conversamos con los vecinos afectados para conocer qué les pareció la respuesta de las autoridades en torno a esta situación y esto nos indicaron. Que vinimos hoy porque ya este problema viene ya hace más o menos como un mes y usted sabe muy bien que este problema es un problema de salud, que nos afecta a todos los vecinos del barrio de La Praia y por eso es que ya hoy sí tomamos la decisión de venir. Fuimos también al Ministerio de Salud y nos venimos para acá y ahora nos atendió el señor que está a cargo de aquí, en la oficina. ¿Y como vecino cómo tomó la respuesta? Y ojalá que se le dé pronta solución a esto porque no podemos estar tomando agua con barro o agua con chocolate. Esto es de todos los días, entonces el sedimento se va y todos los días tendrían que estar purgando las tuberías y no se hace. Entonces llevamos antes del 20 de junio, o sea ya un mes, de que todos los días el agua llegase. Pero económicamente tampoco es rentable, ustedes pagando también el recibo del agua y también comprando un día aparte el agua potable. Sí, pero no queda de otra porque también si nos enfermamos, pero igual, o sea el hecho de comprar el agua y consumirla, no quita que le vaya a dar una diarrea, puesto que lavamos los trastes y cocinamos la ropa y todo lo lavamos con el agua que llega por la tubería. Entonces llevamos un mes en ese dilema de que van y limpian, van y arreglan la tubería, pero sigue llegando así. Y hoy todavía está llegando así, esperemos que mañana al purgar la tubería ya llegue limpia y que no se vuelva a romper ningún tubo, es lo único que nos queda. Por supuesto que aquí en ese eres su noticia, seguimos dando seguimiento a este tema, indicaron que ya se presentó la denuncia también ante el Ministerio de Salud y por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que suceda mañana, si se harán o no los trabajos respectivos por parte de los funcionarios de esta institución.